Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de tofulas, motofull de gasolíga Pistas, dos climas, chea Con la guay y ti me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Resistencia Schoolhouse Pizarra, 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 pizarra Eh, terminamos el video Más pedos que la verga Pinche fiestón Que se hizo Vete a la verga El video es el año de la verga ¡Ah, no, la verga! ¡Toc, uno! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Atrevo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Con Pagabito Una doble P viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el EV Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Música Música La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, lo que es que es muy tragadito Y no Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Verte con la nueva me dolió Pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows Ni el parking ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No vete fue Lo pues que es muy tragadito Empieces buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo No, pues que no 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 Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Y a entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible imagino tu sombra Clase azul Clase azul es el tequila Clase azul es el tequila Interior la ropa Clicot la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando Y pensar Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más 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 Clicot la champaña No hay nadie más Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate ¿Qué es lo que? Mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa a ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fugas, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafáñate de lo que luego empapate de mi cuerpo mojate Usted sabe nervios, montate que lo que es mi bebé Nemecebe, las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix ¡Suscríbete alحمítima! La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, ni barquín ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma, pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no Gracias por ver el video.